Hoy, ¿de dónde vengo y me voy? Sé que te vi, ni el tira perdí No me gusta, solo tu y la lengua No me puedes pensar que lo que había llegado Te viene a la voluntad Dirá que... Te viene a la voluntad Por fin, de una vez la luz Y me echaré Por la verdad De una voluntad Te viene a la voluntad Te viene a la voluntad Enamoré tu Por fin, de una vez la luz Yo te conví, ni el tira perdí Solo tu y la lengua Te viene a la voluntad Que nunca me ha llegado Te viene a la voluntad Te viene a la voluntad Y yo te voy, ni el tira perdí 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 El tira perdí Y yo te voy, ni el tira perdí Y yo te voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!